olimpismo camino los juegos de tokio en la 580 deportiva y la confederación de deportes de la provincia de córdoba leticia boscachi nació en colonia caroja y a los ocho años arrancó jugando al voley en alianza de jesús maría jugó en españa en francia en italia grecia suiza y rumania a los 19 años comenzó a integrar la selección argentina la opuesta participó con las panteras en los juegos olímpicos de río de janeiro 2016 nos cuenta su experiencia deportiva haber tenido la posibilidad de jugar un juego olímpico fue lo máximo en mi carrera es un proceso muy largo el juego bastante pre olímpicos para lograr clasificar entonces bueno fue un proceso muy duro personalmente me esforcé mucho para llegar a un juego y bueno y no todo lo deportista se le da y bueno gracias a dios y todo nuestro esfuerzo y mi trabajo se dio creo que es lo máximo que un deportista puede aspirar después a veces es difícil plantearse nuevos objetivos después de jugar un juego porque bueno uno es como que tocó el sueño máximo deportivamente fue lo mejor que viví en el sentido de logro no el pre olímpico en beriloche fue un punto clave me parece para el equipo de las panteras porque bueno logramos cumplir el objetivo poner a las panteras por primera vez en un juego olímpico fueron muchas cosas que bueno que hoy por suerte las la nueva generación lo está llevando adelante con mucho orgullo y eso para una persona que fue parte del proceso es muy importante no personalmente creo que en los juegos de río no llegué en mi mejor momento deportivo tuve una lesión previa en el mes de junio un mes antes de viajar así que bueno la preparación no la pude hacer como me hubiese gustado el entrenador contó conmigo pero me hubiese gustado darle un poco más todavía de si tengo mis recuerdos puede jugar fue muy lindo también la victoria ante camerún que pudimos tener un partido muy muy complicado se nos complicó después se fue acomodando y bueno lo pudimos cerrar con un 15 13 en el quinto set muy muy emotivo y bueno fueron muchos muchas cosas muchas emociones juntas no porque bueno era la primera vez en la historia que el gole femenino estaba en un juego y haber sido parte de eso con todo el trabajo previo era como como el máximo radicada en italia leticia boscachi siempre tuvo como objetivo disputar un juego olímpico y fue la primera mujer de jesús maría y la zona en realizarlo la pantera nos cuenta su experiencia en lo cultural afuera de la cancha digamos la villa y todo lo que es el juego es algo muy intenso es muy difícil de explicar porque bueno uno se cruza con los mejores deportistas del mundo y yo sos parte de eso o sea sos parte de los que han jugado el juego entonces estar en la villa tener tu credencial que te saluden que te reconozcan que te pregunten cómo fue el entrenamiento otros deportistas como fue el partido rozarte con gente que vos ves en la tele que se yo son sensaciones muy fuertes y difícil de explicar o ser raro a veces uno ve la propaganda del juego los juegos olímpicos es igual yo yo estuve ahí es una mezcla de cultura impresionante es la unión de todo el trabajo de mucho tiempo no entonces ser parte de eso y codear te con lo máximo de la elite del deporte mundial y voy a estar ahí es es muy fuerte en la villa creo que bueno son los mejores recuerdos que te quedan no sé sentarte a ver un partido de los leones con tomando tomate con ginobili no sé se pasaban esas cosas que bueno es ginobili está al lado mío y estamos charlando o sea fueron estas sensaciones que es como que somos todos iguales y es todo normal pero bueno en el fondo es raro porque te estás codiando con esas personas que son muy fuertes deportivamente así que fue una experiencia muy linda conocer otros otras culturas otra gente y se genera como esa hermandad es esa unión que es muy especial leticia boscachi jugó dos copas del mundo y el mundial del año 2014 en italia con la selección argentina de voleibol la jugadora cordobesa nos cuenta su experiencia en lo educativo yo cuando empecé a viajar mucho con la selección y a vivir en el exterior empecé a cursar una licenciatura en turismo a distancia en la universidad siglo 21 ahora bueno me queda muy poquito para recibirme así que estoy estudiando la par de mi vida de madre y el trabajo acá en italia está bueno a mí me hizo muy bien estudiar me acompañó mucho en mis momentos no sé como de dificultad deportivamente cuando tenía que poner la cabeza en otro lado y tranquilizarme un poco bueno la estudia era una cosa que me ayudaba mucho a acomodarme digamos creo que es bueno estudiar que hay que estudiar porque bueno la carrera del deporte es muy intensa y es corta a la vez entonces creo que es bueno tener algo en la mano cuando cuando uno se va retirando de las canchas no a mí me gusta estudiar o sea no sí bueno no es que no me pese pero lo disfruto cuando rindo bien un par un examen o cuando me va bien también es una satisfacción muy grande y creo que bueno es parte de toda la exigencia personal digamos con la que estoy hecha no yo soy muy exigente conmigo misma y y bueno estudiar y plantearme de otros objetivos también hace bien así que bueno creo que tener otra cosa en la cabeza en el momento que se está haciendo deporte siempre acompañando no es bueno el deporte era mi principal objetivo y el estudio acompañada o sea así mi planteo de de vida en ese momento ahora bueno yo soy mamá estoy mi bebé trabajo también un poco en el volei en un club y bueno y sigo estudiando despacito y se avanza así que bueno acá esperamos recibirnos pronto